Y saber qué va a pasar con las Islas Malvinas, si va a haber un posible diálogo, la Canciller Susana Malcorra nos comenta cuáles serían las repercusiones. Obviamente el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea está por verse, todavía no lo tenemos claro. De hecho, he estado mirando un poco las declaraciones desde la Unión Europea misma, en las cuales se dice que el proceso ahora hay que ver exactamente cómo se maneja, el tiempo que lleva, pero es obvio que es un sacudón a las instituciones del mundo, es un sacudón que alguien me preguntaba si se podía comparar con el muro de Berlín, me parece que probablemente al no tener todavía noción de los efectos totales es difícil hacer una comparación, pero es cierto que es un golpe muy fuerte y que para los que vivimos lo que era la Europa pre-Unión, nos golpea muy hondo ver que esto de alguna manera se puede estar fracturando. En cuanto a la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, me parece que sería absurdo decir que no va a haber ningún impacto, porque todo esto va a tener un realineamiento interno en la Unión Europea. La propuesta estaba incluida en el Reino Unido, así que hay que hacer algunas adecuaciones, pero yo definitivamente estoy convencida que las cosas van a avanzar y van a llegar a buen puerto, pero sí, sin poder determinar exactamente el tamaño del impacto, me parece que esto va a tener alguna colación, sin duda. Hace minutos hubo una comunicación a través de la cuenta de Twitter de las Islas Malvinas, de Faklan, diciendo que tomarán el control de la República Argentina, quizás de manera provocativa. Este tipo de reacciones más nacionalistas que se ven por estos momentos, ¿pueden profundizarse? ¿Es algo que usted está analizando con preocupación? La Cancillería no va a reaccionar emocionalmente ante esos mensajes. Esto es un tema de profundo impacto para nosotros y como tal hay que tratarlos seriamente. Hemos dicho desde que llegamos al gobierno que vamos a ser respetuosos, que vamos a ser muy, muy... Nuestro tono va a ser muy, muy prudente, pero que vamos a ser muy firmes. Y si ustedes leyeron mi discurso del día de ayer, exactamente estuvo hecho en ese sentido y creo que logró exactamente el resultado que queríamos. Entonces, ¿cómo se va a plantear la negociación? Bueno, una negociación formal va a requerir de un trabajo y un armado de una estrategia que hoy todavía no tenemos porque todavía no se está dando la negociación o no hay una propuesta de negociación formal.